Ahí está, ahí está el collito, ahí está el collito. ¿Quién es? Yo, pues, te vengo a dar masaje. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? A ver, 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 a ver. ¿Tú no te gusta que te masajele, te masajele espalda? Yo que me dé un masaje, una yeh, mira. Yo también soy un hombre, pues. No, pues, yo quiero una yeh. Pero me quedas como pana. Ah, ya. Como pana que te me dé un masaje, ¿no quieres? No, pues, yo una yeh, mira, que me dé un masaje. Sí o no, también se le puede dar. Por supuesto. Amigo se le puede dar. Por supuesto, usted le puede dar un masaje. No pasa nada. No pasa nada, pero, güey, yo que pasa. Todo bien. Todo bien, Dile. ¿Por qué no le puedo dar masaje, güey? ¿Por qué? No, no pasa nada. Entonces, si le puedo dar, déjeme darle un poco masaje. A ver, me da el masaje ahí para que se afloje. ¿Qué va que se afloje? No se afloje. Bueno, si se afloje o no se afloje. Ah, sí. ¿Qué más bonito, qué más bonito? Todo bien, Dile. ¿Qué te digo, sí? Aquí, camellano. ¿Y esta? Da la fruta que vende mi pana, a ver. Zapote, ¿no? Zapote, mandarina y achotito. ¿Mandarina? ¿Era esa mandarina, güey? Esa mandarina, sí, te ves de dulce. Ah. Es la criolla. ¿Y cómo vale? ¿Cuánto vale? La cacaruda. ¿Cuánto vale esa ahí? Esta está ocho un dólar. Está bien un dólar, es un dólar para ver. Por lo menos para llevarte algo. Ahí están los números de teléfono de Goyito. O sea, hay que ir a apoyar. Goyito, fruta, de temporada, ahí se vea. El número de teléfono. Oye, ¿tienes bien vuelto para enviarte a cinco Goyito? Sí, ¿sí? A ver, dame un dólar. No, si no tengo nada más. No, ya sabes que ya, ya en estos días vengo, en estos días vengo para llevarlo tomando un helado de Goyito. Como pareja los dos. Ay, ya. Sí, puedo, no puedo. Sí, puedo, no puedo. Tú somos pareja de panas, pues. O no somos panas. De panas, güey. No, pues, tú eres mi pana. Sí, claro. Porque, ya dame puesto, que todo es chido. Está chido, Tirli. Así es, pues, ñaño, no todo el mundo nos cargamos, siempre que uno carga plata. ¿Y qué tal, Goyito? ¿Cómo está la venta? Ahí vamos. Usted siempre se anda quejando. ¿Va a ser esa mujer espreñada? No, pues, tampoco así. Pero, claro, ¿le va a dejar el masaje mío o no? Ah. ¿Te puedo dar masaje por aquí, eh? ¿O no? Todo bien. ¿Cómo que le gusta? Usted se ríe. Hable bien, po, ñaño. Que hay que reírlo, pero... Si le gusta que le dé el masaje, no sé. Si le gusta que le pasaje a la espalda, ¿o no? No, pues, tampoco así. ¿Por qué no se ve como panada? Porque usted está todos los días atresado, pues. Está atresado. Está aquí todos los días, eh, ¿o no? Todos los días, el día de la viernes. Bueno, Goyito, nos vemos. Mándole un saludo a todos sus seguidores. Un saludo a todos sus seguidores, donde quiera que se encuentren. ¿Los suyos, los suyos? Un abrazo, a la distancia. ¿Y cómo tiene que seguirlo usted? ¿Cómo está el nombre? 100% Goyito. 100% Goyito, el zorro. No, pues, tampoco así, pues, Tilip. Ya, Goyito, nos vemos. Ya, Tilip. Dios los bendiga. Todo bien. Está Goyito con su trabajo, la fruta.